No me voy a jugar ahí, con tu espalda claramente, como si yo era un pido Cuando me avanza en mi cariño, si te alantieras tiempo Me conformaré tan solo, con ser tu mejor amigo Si te amas con las maneras de tranquilo, ni quien te quiera, ni pero sin besito Que nunca me ha gustado, y entonces piensas y te alantieras Por eso me he conocido Cuando me avanza en mi cariño, si te alantieras tiempo Mejor que el vestido, que nunca te alantieras tiempo Cuando me avanza en mi cariño, si te alantieras tiempo Cuando me avanza en mi cariño, si te alantieras tiempo Mejor que el vestido, que nunca te alantieras tiempo Mejor que el vestido, que nunca te alantieras tiempo Mejor que el vestido, que nunca te alantieras tiempo Mejor que el vestido, que nunca te alantieras tiempo Mejor que el vestido, que nunca te alantieras tiempo Mejor que el vestido, que nunca te alantieras tiempo Mejor que el vestido, que nunca te alantieras tiempo Mejor que el vestido, que nunca te alantieras tiempo Mejor que el vestido, que nunca te alantieras tiempo Mejor que el vestido, que nunca te alantieras tiempo Mejor que el vestido, que nunca te alantieras tiempo Música 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 Y de esta manera hemos arrancado señores, la verdad que les tratamos contando lo que viene esta tarde especial, vamos a empezar con más música, todos los que nos han pedido lo vamos a completar, por supuesto, con mucho cariño, somos formados de la ciudad capital, hoy acá, celebrando la historia súper súper interesante, a los que están allá en casita, a los que están allá en la ciudad americana, un saludo muy muy especial, de parte del camino que hemos formado, por supuesto que les va a venir la lluvia, pero eso no importa, porque nosotros nos la vamos a matar súper súper bien. Bueno, pues tenemos con más, algo especial, por supuesto, con cariño, con cariño, es todo momento, y esto dice así. una especie muy clara, más pаешь的, cinco cuatro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!